¿Por qué decir que sí solo a dicha audiencia? Es la audiencia de la luz. Una parte de oscura, luz, llamó seres libres. ¿Sabes dónde te metiste? Eh, sí. ¿Dónde nos metimos? Eh, en un canal de televisión. ¿En un canal de televisión? ¿Y en un set? Sí. Eh, en un lugar. Sí. Eh, en un programa. Todo eso es tal cual lo decís. Y ahora yo pregunto una cosa que el otro día hablamos por teléfono, ¿no? Yo hablé con tu mamá, después hablé con vos. Sí. Y creo que sos la primera persona que viene acá y que antes de venir estuvo investigando algo. Sí, yo ya tenía preparado un tema que era autismo y adicción. Si quieren yo me voy a presentar. Yo soy un niño de 10 años, autista, que habla de autismo. Soy un activista que habla por todo el país y van por todo el país hablando de esta condición. Y también soy influencer y mis redes son Ian Moche. Ahora después vamos a poner las redes. Sí. Así la gente lo ve. ¿Y qué descubriste cuando investigaste sobre autismo y adicciones? Pues descubrí un montón de cosas. Por ejemplo, descubrí las causas principales de por qué hay autismo y adicciones, que son varias. Y es un tema bastante complejo que hay que sacar más al tapete, porque técnicamente es un tema que no se habla mucho, como autismo y la sexualidad. Tampoco se habla mucho. ¿Y por qué sentís que no se habla? ¿Alguna vez oíste hablar sobre autismo y adicciones? No. Entonces. ¿Y qué es? ¿Hay relación? ¿Cómo se relaciona el autismo con las adicciones? Pues bueno, depende porque hay varias cosas que los autistas hacen sentir que también pueden ser probables de las adicciones. Primero, como algunos ya no saben qué es el autismo, el autismo es una condición que hace que nosotros percibamos el mundo de manera distinta. O sea, que también afecta a la sociabilización, a la comunicación y a los sentidos sensoriales. Y los afectan muchas cosas. Ese se llama el ABC del autismo. También en las emociones podemos ser hipersensibles, viste, cuando me pasaron el cable. Recién, esto es interesante, recién le ponían el micrófono y pasaron el cable por la espalda, por la piel. ¿Y qué te molestaba? Sentía una sensación que no me gustaba también de las manos cuando me lo ponían. Era como una sensación molesta debido a que yo soy hipersensible. Esto es debido a que nuestros sentidos son más sensibles de lo normal. Y técnicamente podemos también llegar a molestarme los ruidos. Por eso recién venía con los auriculares por el ruido que hay afuera. ¿Te molestan ruidos cuando hay ruidos fuertes? Ruidos fuertes y que no se pueden anticipar. Porque si está anticipado tal vez yo pueda aguantarlo, pero si no, no puedo aguantarlo. O sea, ruidos sorpresivos, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Aunque sea muy mínimo. Esta hipersensibilidad. En la investigación, lo que estuviste investigando, llegaste a ver que hay autistas, y esto que explicaste, que es el autismo, ¿hay autistas que consumen drogas o sustancias o alcohol? Exactamente. Según esta investigación que hice, dicen que los autistas suelen empezar con este... A ver, para empezar tenemos que saber que adicción significa no si das vuelta las palabras. Que significa no poder hablar. O sea, y técnicamente hay todo un periodo para que pase el tema de la adicción. Por ejemplo, también puede haber un consumo problemático por varias causas. A veces lo mismo, no poder hablar, recurrirse a sustancias para poder expresar a veces lo que te pasa a vos. Y a veces tenés que hacer eso. Pero en realidad las adicciones pueden ser a cualquier cosa. Pueden ser a los videojuegos, puede ser algún interés o alguna pasión que nosotros tengamos. A las sustancias, a la comida, al alcohol, a cualquier cosa. Y acá hice una investigación que varía de toda la vida que dice... A ver, las adicciones... Todas pueden llegar a empezar también por el tema de la sociabilización. Por el tema de intentar encajar, entonces... A mí me pasó eso. Digo, yo siento que arranqué a consumir porque no podía hablar, no podía decir ciertas cosas. Y además porque quería formar parte de un grupo. Nos pasa a nosotros porque tenemos un desafío muy grande de la sociabilización. No entendemos las normas sociales comúnmente. Y nos pasa que a veces para intentar encajar tenemos que imitar a los demás. Por ejemplo, fumando, tomando alcohol o tomando algunas drogas para poder hacer eso. A ver... Y también es una etapa que tiene que ver también con el ambiente. El ambiente es muy importante en el tema de las adicciones. Ya que si el ambiente es hostil, hay más probabilidades de que termine en una persona adicta que en otros casos. Si el ambiente es amable y puede llegar a aceptar a la persona tal como es. O sea, tiene un diagnóstico, las padres tienen herramientas y la comunidad ayuda, puede llegar a ser mejor. Pero si uno es autista, no lo ayudan y no tiene esas cosas, tal vez puede llegar a hacer que haya más probabilidades de adicción. Porque también puede llegar a ansiedad, depresión, un montón de cosas. Y es por eso muy común que los autistas también queden en las adicciones. Hasta acá yo era el conductor de este programa. A partir de ahora el conductor de este programa sos vos. Sí. No, de verdad. Porque digo, estás explicando lo que a mí me llevó tres años al aire. Yo hace tres años que tengo este programa y yo estoy tratando de explicar algo que vos explicaste en cinco minutos recién. ¿Te pasa como autista que hay cosas que te cuesta decir? Pues en realidad muchos autistas tenemos algo que se llama, creo que, mutismo situacional. Que muchas veces no podemos comunicar que lo que nos pasa. A veces sin poder hablar, porque autistas no hablan antes, o podiendo hablar, pero no poder comunicar lo que nos pasa directamente. A mí me pasa cuando estoy en un meltdown, que sería el berrinche, pero ya no se dice más así. Es feo la palabra berrinche. O crisis. O, por ejemplo, esas cosas son muy feas para mí. Entonces ahora decimos meltdown, shutdown y brutnote. Que son, a ver, pero explícame las diferencias. El meltdown sería como el estallido que se ve exteriormente. Sería llanto, grito, golpes, intentos de suicidio, todo eso. El shutdown es como más interior, o sea, es una angustia interior. Que no se expresa. No se expresa, no se expresa. Es más, vos no hablás, no sabes qué es lo que te pasa, lloras muy sutilmente. Y el brutnote es como más elevado porque llega a ser un punto de estar días, años, en algunos días, meses, y hasta en algunos casos años, sin poder decir ni una sola palabra. Nada. Nada. O sea, vos, pero vos no tenés, ¿cuál de esas, cuál de esas tres sentís que es algo que tiene que ver con vos? Esa última, no, vos hablás. Sí, yo hablo, pero hay momentos en que me quedo mutilado. Eso se llama mutismo situacional. Ya antes se decía mutismo selectivo, ya no se dice así. También hay que cambiar los términos. Y eso tiene que ver mucho porque muchas veces no podemos hablar, no podemos comunicar lo que nos pasa. Y recurrimos a eso porque no entendemos. Y también, por lo que dice acá, también no entendemos normas sociales. Como te dije, los juegos, las reuniones, los deportes. Y mucha gente nos cree de antisociales y ortigos. Pero no es así. Es falso. Nosotros no queremos ser ortigos ni antisociales. Nosotros no sabemos cómo expresarlo. Y muchas veces no sabemos, no entendemos. Bueno, o sea, ¿hay juegos que no entendés las reglas del juego? ¿Te pasa? Sí, me suele pasar. ¿Qué es el dibujo? ¿Qué expresa? La idea es como el crecimiento a través de una persona que puede llegar adicta. Acá podemos demostrar que el niño acá, en la fase, es como siempre está con los videojuegos. Tiene la play, tiene el celular. También es muy adicto a alguno de sus intereses, por eso tiene una pelota. Y yo oí una cosa que me ha parecido muy interesante. Que la etapa de adolescencia, que esto es bastante interesante, son bocas por rellenar. Porque según lo que dice, la fijación oral puede llegar a ser excitante. Y puede llegar a la idea de consumir sustancias para sentir esa sensación de placer en algunos casos. Entonces es algo muy importante también, porque suele pasar eso. Y también lo que dije, poder comunicarle a tu familia lo que te pasa, tener depresión, un ambiente hostil, puede llegar a hacer que pasen esas cosas en el futuro. Mientras vos y yo estamos hablando, por ahí hay gente en la casa que está consumiendo o cocaína, o alcohol, o marihuana, o pastillas, o juegos, o celulares. Digo, así como, y no nos damos cuenta además, porque el adicto no es tan fácil darse cuenta porque el adicto se mete para adentro, porque no habla, porque por ahí lo hace encerrado. ¿Vos sentís que, y esto lo pregunto, que puede haber un montón de autistas que no saben que son autistas? En realidad se dice que últimamente, viste, antes se decía que el porcentaje de autistas era como de 1500, uno de cada 1500. Ahora creo que es uno de cada 36 autistas. ¿En serio? ¿Eso sabes por qué? ¿Ese es el número? Ese es el número según Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque ahora no hay solamente niños, sino adolescentes y adultos diagnosticados, porque esto es una condición de vida. Mucha gente te pone en un papelito autismo infantil y tenés 50 años y sigue teniendo el papelito autismo infantil. No es autismo infantil, es autismo porque es para toda tu vida y tampoco hay tipos. Bueno, en realidad hay diferentes niveles, pero no hay tipos, porque si vos decís que este tiene menos o este tiene más, no es así, porque todos somos iguales de autistas. Solamente que tenemos más o menos apoyo, más o menos desafíos. Muchas veces me pasa que yo como adicto, que soy, que estoy en recuperación hace un montón de años, yo cuando entro a un lugar a veces me doy cuenta cuando hay otro adicto. Vos, cuando ves a otro autista, ¿te das cuenta? Pues yo me doy cuenta varias veces de que hay otro autista. Mamá dice que muchas veces cuando hay alguien en la calle que siente que es identificado conmigo, dice, ese nene tal vez es autista o esa persona es autista, porque reconoce un montón de cosas. Se ve un montón de personas que gracias a mí identificaron su autismo. Y de esa manera, por ejemplo, hay un caso que se llama una nena de 12 años, Lara, había sido diagnosticada hace dos años, pero ella no sabía y la familia no sabía cómo explicarle hasta que me vio en un noticiero y dijo, eso es lo que le pasa a ella, me pasa a mí. Y se sintió identificada y así le pudieron explicar que era realmente autismo lo que le pasaba. Si el autista es alguien a quien muchas veces le cuesta decir, no sabe, no tiene las herramientas para decir, cuando además ese autista además después consume, ¿se hace todavía más difícil? Puede llegar a ser más difícil. También hay muchas cosas que también están relacionadas con esto, que no es solamente adicción, sino probabilidad de suicidio, depresión, ansiedad. Es muy peligroso estos temas también. ¿En qué sentís vos? ¿Cuántos años tenés? Diez. Diez. ¿En algo vos sentís que fuiste o sos adicto? Me ha pasado una vez, me ha pasado que una vez, de muy chiquito, fue a unos años, fui, tuve un toco en los videojuegos, que la adicción a los videojuegos es la más común en los niños, por eso decía esto de los niños, de que es de la vida, de que nacés hasta que morís a veces. Y pasa que, bueno, los videojuegos es bastante común esa adicción y me ha pasado a mí porque yo hablaba como en los videojuegos, siempre jugaba a los videojuegos y a veces hasta no comía, no dormía y no sabía qué límite tener. ¿Perdías la noción del tiempo? Podía llegar a estar toda mi vida. Y ahora, cuando ves los videojuegos, ¿te pasa que necesitas o te dan ganas? No, ahora no. No quiero porque fue una experiencia horrible, me hace acordar un montón de cosas muy feas, una que en especial me dejó un tromo horrible y la verdad es que no. Y también hay algo que me olvidé decir, que era que también a veces cuando pasa, que viste que muchas veces, a ver, a mí me pasa, viste, lo de la hipersensibilidad. Sí. A ver, a veces pasa que hay muchos ruidos, hay muchos estímulos y la persona va a intentar tomar un medicamento, por ejemplo, un psicofármaco, un sonífero, para intentar dormir o para intentar apaciguar los ruidos. También puede pasar con esquizofrenia lo mismo. Y es algo que hay que hablar bastante. Y que es un tema que hay que sacar del tapete y de esa manera mostrar un poco que realmente eso es algo importante. Fundamental. Sí. La verdad es que a mí me interesa comunicar porque me di cuenta que con eso de Lara, me di cuenta que estoy ayudando a gente que realmente necesita ayuda. Y que realmente necesita una oportunidad más para poder mejorar. Y que realmente necesita oportunidades para poder mejorar su calidad de vida. Y que tal vez de esa manera cuando te sentís identificado con alguien, tal vez entiendas que es autista. Hay un señor hombre de 46 años que está ahí. Obviamente ya te imaginas quién es. Es mi papá. No vamos a decir nada. No hay plano. Sí. Para decirlo, es mi papá. Sí. Y resulta que era autista al verme a mí, que yo era muy parecido a él desde muchas cosas de cuando era chiquito y de ahora. O sea, es tan importante el diagnóstico en un punto en que te entendés tus desafíos y los problemas que a veces tenés seguidamente en la sociedad. Pero perdón, ¿él se dio cuenta que era autista por vos? Sí. Y también hay un montón de adultos que se enteraron gracias a otros autistas que eran autistas. Hay un montón de voces autistas, además de yo, que están hablando también de esto, como Sani, Carito, Bruno, son nuestra manada, el de Honora, y Romina, que son nuestra manada. Y que gracias a ellos también podemos conseguir esta información. ¿Y en qué es la libertad para vos? Si querés que te dé un sinónimo de diccionario, o bueno, para mí. Lo que te sale. Ok, mi diccionario. Voy a abrir mi diccionario. Ok, ya sé mi diccionario, así que lo voy a decir. Bueno, para mí, la libertad es la palabra que quiere decir ser libre de estar al suelto de algo que te ha estado exigiendo durante mucho tiempo. A mí me ha pasado, tal vez, o a muchos autistas le ha pasado con la sociedad que le está exigiendo. Vos tenés que ser así, vos tenés que ser así. Y te daban bullying y cosas que vos no entendés y te obligaban a ser una persona que vos no eras. Además, también te daban culpa. El sentimiento de culpa es uno de los sentimientos que a los autistas nos duele mucho. Es uno de los sentimientos más difíciles. Porque siempre sentimos que somos culpables de todo, somos culpables de tener un meltdown, somos culpables de ser así, somos culpables de estar en una sociedad donde no nos entiende nadie. No, no somos culpables nosotros. La verdad yo creo que lo que pasó fue que, ¿sabés qué? Que primero se descubrió el cerebro autista, o sea, el cerebro normal o neurotípico, y después se descubrió el autista. Si se hubiese descubierto primero el autista, no habría ni guerras, ni contaminación, ni contaminación sonora. Porque todo eso, los olores, los ruidos, todo eso nos hace mal a nosotros. Y tal vez, de esa manera hubiese sido un mundo mejor. Pero como se descubrió primero esto, suele pasar que pasó todo. Este entorno que a veces puede llegar a resultarnos incómodos. Por ejemplo, yo ahora estoy escuchando el ruido de... ¿Aire acondicionado? Correcto. Estoy escuchando también el ruido de las luces, estoy escuchando el ruido de los movimientos, de todo estoy escuchando. También, al mismo tiempo, como si tuviese 10 radios encendidas dentro de mi cabeza, y tengo que elegir una por cual escuchar, y eso me pone muy nervioso. Si le pudieras hablar a alguien que está ahí del otro lado, y que quizá está empezando a sospechar que es autista, o que su hijo es autista, o que su padre lo fue, o lo es, ¿qué le dirías? Pues, si vos crees que sos autista, hay varias cosas que podés hacer. Hay un autotest para poder saber si sos autista, y podés llegar a verte positivo o negativo, y después consultar con un profesional. Pero además de eso, te voy a decir una cosa. Tal vez, si sos diferente y tenés el desafío, el diagnóstico, que podés llegar a ser un duelo, porque es un duelo sentir a veces enterarte que sos diferente, además de perder algún ser querido, una separación de amistad o de familia, puede también ser un duelo eso, porque sentís dolor de haberte enterado que no era nada tu culpa, y que era de una sociedad que no te apoyaba, y te deprime eso. Entonces yo quiero decir un consejo. Cada uno de esos desafíos, tenemos que imaginarnos una puerta, y cruzarla sin importar lo que pase, porque ese desafío hay que cruzarlo. Y los desafíos, no dificultades, nosotros decimos dificultades en la sociabilización, sino desafíos en la sociabilización, en la comunicación, hay que enfrentarlos, y decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y entrar por esa puerta, y pasar los desafíos, y también buscar eso, de que tal vez esa puerta puede ser el desafío a detener la adicción, y cruzarla sin tener miedo, y simplemente respirando, diciendo, voy a dejar esto, voy a poder, y de la nada ya estás, ya estás. Es así. Gracias. De nada. ¿Tomamos agua? Sí, tengo sed, mucha sed. Salud. Dos. Sí. Gracias.